Que chau, que chau, aquí el Kernel, y bueno, si les traigo un episodio más de Black Pixels, y si no me equivoco es el episodio número 4, así es, y bueno, vamos a continuar a la verga, ya me siento un poquito mejor de las gargantas, yo creo que mi voz se escucha un poquito más despejada, sin embargo, todavía tengo mis ataquecillos así como de gripa, de tos, pero bueno, vale verga, chingue su madre, pero fíjense que raro como ordenan aquí los niveles en el juego, por ejemplo, el tutorial, luego dice el primer sueño, prólogo, el segundo sueño, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, aunque debería tener también el primer sueño, tres capítulos, bueno, digo, si es que se va a tratar de tres capítulos cada sueño, Ah, pinche vieja, como sueña la verga, puro pinche sueño húmedo, tiene el eje de su puta madre, así que bueno, capítulo 3, por cierto, un saludo para toda la gente que le gusta este tipo de juegos indies, porque bueno, aunque hay mucha gente que me pide que traiga DayZ, y si es sin efecto, aquí es donde nos quedamos en el último episodio, como hay bastante gente que me pide que traiga DayZ, que por ejemplo ahora que Grand Theft Auto, ese tipo de juegos, créanme que también hay un gran público que me pide que traiga estos tipos de juegos indie, sobre todo, por ejemplo, Black Pixels, y bueno, ya saben, todo este tipo de jueguitos indies a la verga, aunque aquí no hay nada, perfecto, vamos para abajo a chingar a su puta madre, Está bueno el juego, ahí, se está poniendo bastante difícil, ya vieron en el último episodio como batallé a pinches monos a la verga con tremendo pito, wey, ¿qué es esa mierda? Es una espada, este, ya vieron en el último episodio como batallé para terminar el capítulo ese, wey, este, el capítulo 2, si no me equivoco, o sea, bueno, en mi serie es el capítulo 3, pero en el juego es el capítulo 2, O sea, fíjense qué raro de ordenar, wey, chen, ahí está una página, wey, pero no sé cómo chingados agarrarla, o sea, no llego, cabrón, no llego, debe haber una manera de, debe haber una manera de llegar por ahí, ahí, Ay, ahí viene este pinche mono con el tremendo pitón a la verga, hijo de su puta madre, qué pego con estos monos a la verga, pinche diseñador está un poquito enfermo, ¿no? Pinche chupacabras a la verga, van a decir, ¿qué raro? ¿Por qué le llamas chupacabras? Pues qué verga, le quiero llamar chupacabras, toma, hijo de su puta madre, a este cabrón lo tengo que excitar poquito, Una vez que lo excito, se explota, o sea, qué pinche cura ese, wey, no va a explotar, o sea, se excita para explotar, ¡ah, la verga! Wey, no me acordé que ya traía el checkpoint, qué pendejo, me ando arriesgando demasiado, bueno, ya me lo, ya me arriesgué, wey, ¡ah, la verga! Se está poniendo bien difícil, cabrón, ok, voy a pasar todo este pedo, ok, aquí lo voy a poner, aquí, no quiero, no quiero correr tantos riesgos, o sea, ve, ¡ay, wey! Que exactamente estaba acabando de decir lo mismo, acabé de decir lo mismo, que no me quería poner acá tanto en pinche riesgo, y vean la mamá que hice donde me metí, toma, tú, pendejo, ¡por pendejo, a la verga! Wey, qué pedo, cabrón, no mames, a la verga, ensartado de la pussy para que se le quite al pinche mono, a la verga, más bien a la puta mona, a la verga, ¡ay, cabrón, wey, no mames! Ok, espero que esta mano no me saque de quicio, porque, pues, se está poniendo difícil, ok, qué bueno, ya explotó, se excitó, ok, vámonos a la verga, le pego unos vergasillos para que se explote y me den un combo, ok, vamos a agarrar estas mamadas, acuérdense que agarrando estas mierdas nos dan los... ¡Wey, uy, wey, qué pedo! Ok, lo voy a poner aquí, no me voy a arriesgar, la neta, o sea, ya, ya mate a los otros monos, pinches monitos con tremendo pito, como son cagazones los putos, toma, cabrón, a la verga! ¡Uy, uy, 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 currucucu, wey, wey, ¿no me puedo bajar o qué? Oh, sí, wey, qué bueno, wey, qué pedo, ¿cómo me pega ese pinche cabezón? ¡Uy, wey, una página no la había visto, créanme que desde que me metí no me había fijado de la página, eh, pero bueno, a ver si ahorita de alguna manera se puede ver por la parte de arriba si puedo agarrar esa madre, porque quiero agarrar todas las páginas en cada nivel, a la verga, quiero agarrar todas las pinches páginas en cada... ¿Qué pedo con esos pinches monos? ¿Qué le estaba pasando al pinche diseñador? O sea, ¿qué pensó cuando estaba diseñando esa madre? ¿Voy a diseñar un puto alien o qué pedo, cabrón? Por cierto, saludos para el wey ese que el Cañitas, por chico, qué pedo con el pinche Cañitas, a la verga, o sea, ¿cómo se llama ese cabrón, wey, nata? No sé ni cuál es su pinche nombre, wey, este... Oh, Carlos Trejo se llama el vato, ¿no? Creo que se llama Carlos Trejo el vato. ¿Qué pedo, cabrón? O sea, se trenzan ese wey y el pinche Jaime Maussan por ver quién dice la verdad, ¿no? ¡No! ¡Ah, hijo de tu puta madre! Que... que porque... no, wey, que el pinche Jaime Maussan inventa todas sus mamadas y la verga, ¿no? Y seguramente el otro, wey, todas las mamadas que dice son verdad, o sea, ay, se la maman bien, cabrón. Me acura cómo se pelean esos cabrones. Por cierto, digo, este... yo no digo que no existan todas esas bolas de madres, ¿no? O sea, hay cosas... hay fenómenos o cosas que aún nos falta por entender, ¿no? No por descubrir, porque a veces se presentan sin que uno acá sepa a la verga, ¿no? Pero, o sea, wey, eso sí que no está a nuestro nivel de comprensión, ¿no? O sea, hay fenómenos naturales que uno dice, wey, a la verga, esa mamada es un puto marciano o es alguna madre así. Y no es que es un pinche marciano, wey, sino que simplemente... Este... es algo que está fuera de nuestra comprensión, ¿no? O sea, algo que no entendemos. Como esa típica que dice que la lluvia de sangre y su puta madre... No es que sea lluvia de sangre, wey, simplemente que es un fenómeno que se da en cierto lugar del mundo... Donde la tierra es de un... de un color, no sé qué, mamá. Entonces, cuando... cuando esa tierra se moja tanto, wey, y hay evaporación... ¿Cómo se llama esa madre? O sea... Evaporación, perdón. Este... ¿Cómo se llama esa mamá? Condensación. Este... Eh... hace que esa madre, no sé si el... si el vapor se... Este... agarra mucho tinte o color, o no sé. El peor es que las nubes se pintan y cuando llueve, pues obviamente llueve de color como anaranjado o rojo. Ni aunque no es rojo, rojo, pero es una cuestión como... Algo así, más o menos, ¿no? Pinto el pedo. ¡Ah, la verga! No, wey, qué pendejada hice, wey. Es una estupidez. Entonces dice la gente, verga, está lloviendo sangre, hijo de su puta madre. No mames, está... 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 está menstruando... Alguien en el cielo, ¿o qué, verga? No entiendo, wey, qué puta... Ay, wey, me va a matar a la verga, wey. A la verga. No vale la pena con tan poquita vida seguir esta madre. Entonces... Por eso les digo que hay... Hay efectos que están fuera de nuestra compresión aún. Digo, hay gente que ya sabe, ¿no? La gente que es más culta, y con culta me refiero a gente que lee, ¿no? Gente que estudia, gente que... Que le interesa un poquito la lectura, ¿no? Y, este, instruirse un poco. Porque también hay gente que puta, wey, lee, pero pura pinche mamada, ¿no? Lee con Dorito. O leen de pinche, pinche, este, sabrosona esa pinche... No, ¿cómo se llama esa revista que... Que usualmente ves en el baño, no? ¿Cómo se llama esa pinche revistilla culera esa de... Pinche cachonda, wey. ¿Cómo se llama la sabrosona o la buenísima? No sé cómo se llama esa pinche revistilla. Revistilla porno a colores a la verga, pinche revistita chiquita. Y, uh, ta madre, yo me acuerdo de haber visto a esas mamadas hace un chingo. Y ahorita, uh, ya ni se me hace que ni existan a la verga o no sé qué pedo. Bueno, el pedo es de que... Eso es a lo que voy, ¿no? Pinche gente que lee de este tipo de mamadas, pues, no entiende... No aprende ni vergas, ¿no? O sea, puro pinche Twilight y... Y Justin Biebergas y todas esas pendejadas. No, no está, Lee, estas pendejadas, qué pedo, ¿no? Pinche gente. Pero bueno, el pedo es de que, este... Yo no digo que no existan los marcianos. O sea, sería muy pendejo decir que somos los únicos en todo el puto universo que tenemos... Que somos conscientes, ¿no? O sea, yo creo que somos una civilización demasiado joven, ¿eh? Porque teniendo en comparación con otros planetas que hay, pues, somos jóvenes a la verga. Ok, bueno, espérame, no, güey. Vamos a arriesgar, voy a poner el checkpoint. Ah, ahí viene el puto Gasparín, este hijo de su reputa, man. ¡Ah, hijo de tu reputa madre, no! ¡Madre, fuck! ¡Oh, no! ¡Chingas a tu puta Gasparina madre a la verga! Te voy a decir que le eches los putos mecánicos en el culo a tu madre. Bueno, entonces les digo, y esa madre de los fantasmas y ese tipo de cosas... No digo que no, no es que no crea, cabrón, o sea, no es que no crea, simplemente que es como para mí... Tampoco soy de la idea de ver para creer, ¿no? Sino que... No sé cómo decirlo, güey. Es que no, no, no creo que no encuentro las palabras exactas para decirlo, güey. No es de que no crea, pero que también crea, o sea, es como... ¿Cómo decirlo, güey? No, no, no sé cómo explicarlo, cabrón. Pero bueno, a lo que me refiero, güey, es de que ese pendejo, el Cañitas, güey, se la mama bien cabrón, güey. O sea, ese güey ve cosas que otras personas no ven, güey. Yo me acuerdo que cuando empezó va a pasar un pinche programa ese en la televisión que... O sea, no mames, güey, ni se miraba nada en el pinche video. ¡Oh, la verga! ¡Lo ven, lo ven, lo ven! ¿Qué? ¿Qué pasa? No mames, ahí va un hijo de su puta madre con una carreta a la verga y lleva un pinche... Un tridente en la espalda a la verga y guachen va jugando a PlayStation y su puta madre. A la verga, vean, 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 está sacando una moda. ¿Dónde, verga, estás viendo esa madre? Ahí va pasando atrás de la pinche... Va pasando atrás de esa pinche ataúda a la verga. ¿Qué, güey? No veo ni vergas yo, güey. ¡Oh, sí, sí, sí! Ahí va, ahí va, ahí va. Y, güey, puta, güey, la gente... Y luego la pinche gente pagada que va con él. ¡Oh, sí, 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 cierto! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Ahí va, ahí va atrás, íralo, íralo. Va montando un caballo, güey. ¿Dónde ves todas esas mamadas? Y el otro pendejo, el pinche Mausan, güey. Ese pinche... El pendejo del Mausan, güey, me cayó gordo, güey. ¿Qué mamada hice? ¡Oh, la verga! ¡Oh, ok, ok! Hay manera, güey, me voy a matar. Ok, ok. Ya mire que hay manera de agarrar la página. Sin querer, pendejo, me di cuenta que había manera de agarrar la página. El peor es que voy a tener que subir, güey. No te la mames, cabrón. ¡Oh, y luego este Gasparín cagazón de mierda! ¡No! ¡Oh, la verga! No puedo hacer el combo aquí. ¡A la verga, güey! ¿Cómo se parece al exorcista, no? Se parece al exorcista. Entonces, el pinche Jaime Mausan me cayó gordo. Desde que una vez, güey. Haz de cuenta que los güeyes de ese... Ya creo que ya lo había dicho, a la verga. Una vez los güeyes del Discovery Channel o del NatG o no sé dónde, vergas. Fueron a visitar un morro que era de... No sé de dónde madres era el morro, güey. El peor es de que el morro supuestamente grabó con su celular unos pinches marcianos a la verga, ¿no? Bueno, unos marcianos, unas naves, ¿no? Y hagan de cuenta que el Mausan fue y le preguntó que si las fotografías eran directamente desde el celular. Pues que no eran, ¿cómo se dice? No habían sido metidas al celular, sino que eran directamente tomadas con el celular y se habían grabado en la memoria. Y el vato había dicho que Simón, güey. ¡A la verga, qué pasó, cabrón! Entonces, esa madre estuvo bien random, a la verga. Entonces, hagan de cuenta que sacaron las fotos del morro y las llevaron a una computadora y el Mausan hizo... Bueno, no el Mausan, los expertos del Mausan, entre comillas, expertos, güey. Hicieron un análisis, güey. Y resulta que sí, güey, eran auténticas supuestamente, ¿no? En todos los güeyes de NatG o pues dijeron, a ver, güey, pues nosotros también tenemos expertos en imagen, ¿no? Edición de imagen y su puta madre. Güey, creo que me estoy regresando, cabrón. No sé por qué presiento que me estoy regresando, güey. O no sé si voy bien. Creo que esto ya lo miré, cabrón, no sé. Ah, no, no. No sé, pero déjame, me meto aquí porque este pendejo caga mucho el plátano. Estos pinches fantasmas de mierda. Pinches exorcistas, a la verga, chingar a tu madre. Vaya, a la verga, ¿cuántos quito que vamos a poner aquí esta madre? Porque no quiero seguir arriesgándome. Definitivamente en este mundo las hojas están difíciles de agarrar. A la verga. En todos los güeyes de NatG o agarrao... O no sé si en Discovery, no me hagan caso a quién pendejos sean. Bueno, el pedo es de que agarrao la imagen, güey. A verga, vayas, verga. Y agarrao la imagen y la metieron a su computadora y su puta madre. Empezaron a hacer análisis y dijeron que... No sabes que estas imágenes fueron retocadas, güey. Y ya, o sea, los güeyes dieron un punto muy válido, cabrón. O sea, esas personas que cuando hay algo... ¿Cómo se dice? Cuando hay una cosa que es irreputable, o sea, que no hay manera de explicarlo, cabrón. O sea, que imagínate si haya sido una nave, un pinche marciano, un fantasma. Pero no hay manera de probar que la imagen sea falsa y que es real, güey. Pues yo lo reconozco. Digo, puta, güey. Pues sí, güey. O sea, ¿cómo chingados lo pruebas, güey? O sea, en realidad tienes razón. Esa pinche imagen es real, ¿no? Pero hagan de cuenta que el Maozang, sus especialistas dijeron que era real y ya, ¿no? Así de pelada, güey. Ni siquiera explicaron por qué era real, güey. Simplemente es real, cabrón. Y ya es todo el pedo. Entonces, los especialistas del NatGio dijeron que no era real. Y explicaron que no era real porque, hagan de cuenta que ponían las imágenes, invertían los colores, ¿no? O sea, digo, es algo muy básico. Los que trabajan en Photoshop o los que trabajan en poquito de diseño que tienen que mover algo. Ustedes saben que la inversión de colores es algo tan sencillo. O sea, es una... Es algo bien fácil que trae el Photoshop. O sea, esa madre ni siquiera ocupo explicar qué es esa verga, güey. Bueno, la inversión de... Bueno, sí la ocupo explicar porque hay gente que me dice... ¿Qué es la inversión de colores? Bueno, la inversión de colores es como poner en negativo la imagen. Es exactamente lo que es un... No es exactamente ponerle en negativo. Pero es como... Es eso, más o menos. Poner como en negativo. O sea, es decir, que se ven como en colores así oscuros con verde y azul, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que cuando los güeyes de NatGio hicieron esa madre, güey. ¡No! ¡Cingar a tu madre! Cuando los güeyes de... ¡Oh, ahí está otra hoja! Cuando los güeyes de NatGio hicieron esa mamada... Este, se miraba como... Donde está la nave era como un cuadro, güey. Y todo lo de atrás era... Hagan de cuenta que todo lo de atrás era como color... Güey, ¿qué pendejas estoy haciendo, cabrón? Toda la parte de atrás era como de color azulito. Y nada más había un cuadro, pues. Había un cuadro que era la nave del... La nave de supuestamente los pinches marcianos. O sea, destacaba en otro color. Pues se marcaba... Había líneas rectas. Y en una imagen no puede haber líneas rectas. O sea, en el centro. A menos que sea algún... Alguna figura... ¡Ay, güey! ¡No mames! A menos que sea una figura con... Con vértices rectos, güey. Bueno... 90 grados o X cosa. Entonces hagan de cuenta que... Este... Aguanten, aguanten, aguanten. Déjenme concentro un poquito porque me están metiendo la pinche chota bien sabroso. Y yo estoy valiendo verga aquí. ¡Qué pendejo! Ok, ok. Ahí viene el pinche Gasparín ese de mierda. ¡Tu puta madre! Entonces hagan de cuenta que se miró un cuadro, ¿no? Y... Y pues no mames. O sea, hagan de cuenta que el güey arrancó el pinche cuadro de la... De la nave, cabrón. Ni siquiera la detalló. Ni siquiera le... Le removió los... Los cuadros a la verga que tenía la imagen. No, le valió verga, güey. Así la puso encima del paisaje. Y ya parecía como que... Puta, güey. Los pinches marcianos. Nada más la degradó colores para que pareciera como muy... Una madre transparente. Y fue todo lo que hizo el morro. Y los güey de Nayo dijeron... No, esta madre es totalmente falsa la pinche foto. O sea, ni siquiera se ve que el morro les esforzó en... ¿Cómo se dice? Despistarla, ¿no? Le valió verga. Simplemente metió la pinche nave ahí. El cuadrote a la verga como si... Les voy a decir cómo es tan falso. Para que sea una idea, güey. Para que sea una idea qué tan falso es. Es como, por ejemplo, recortar un... La cabeza de un güey de una revista. De un famoso o de una famosa. Pero recortarlo así en forma de cuadro, güey. No delineado. Sino en forma de cuadro. Y lo pegas encima de un paisaje, güey. Así... O bueno, lo pegas así encima de otro cuerpo. Este... El cuadro entero. No la pura cabeza. Sino todo el cuadro entero de que recortaste así, güey. Así se miraba esa madre. Nada más que el güey lo degradó. Pues para que pareciera que... Mames, cabrón, güey. Qué difícil está esta mierda, güey. No, güey. No, güey. No mames. Está bien difícil, cabrón, güey. Ya batallé mucho. Aguanten. Déjenme concentro primero, güey. Déjenme concentro toda la... Toda la pinche... Me concentro toda la... Esa madre en mi... En la cabeza de mi pito. Es que está bien pasado de verga esta madre. Está bien difícil. Güey. Güey. Error, error, error. Ok. Oh, güey. No mames, cabrón. Está bien difícil esta verga. Les dije que sí a poner más difícil esta mamada, eh. No me creían, ¿eh? No me creían. Y ahora se están tocando susanos. Chingar a tu puta madre. Pinche mona a la verga. Mestruante. Cómo tiras puta sangre. Bueno, el peor es que el Mausang y el otro güey, el Cañita, se la maman en mentiras a la verga. Por eso sus pinches programas haciendo de la mierda. Esa madre del tercer mundo que pasan en la televisión. No entiendo quién verga es la de, güey. O sea. Qué chingados ves a mamada de tercer mundo, cabrón. O sea, solamente la gente que de plano, güey. Y un día que, imagínense que el Jaime Mausang tenga verdad en todas las madres que está diciéndolo. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Güey, no mames. Es un putero. No. Güey. Es un putero, cabrón. Es un chingo de tramo, güey. Yo pensé que era bien poquito, pero no. Es un chingo, güey. Debe haber un checkpoint o alguna manera donde pueda poner el checkpoint. Porque no creo que me la tengan que aguantar así, güey. Es un... Güey. El primer error tonto, güey. ¿Qué hice? Ok, no puedo poner un checkpoint de lado, cabrón. O sea, que no me van a decir... ¡Carnel, pon un checkpoint de lado! Ese es el error que cometo, güey. No es... No es brincar hasta el que sigue, güey. Chingar a tu madre, pinche mona cabeza de pito a la verga. No, güey. No, no, no. Eso está ya. Ok, vámonos tranquilos. Güey. A morir, a morir. Es que no me puedo ir con... No puedo darme el lujo de quitarme vida al comienzo, güey. Ok. Ok, vamos bien. Vamos bien. El próximo es este. Güey. ¿Cuántas veces me han matado aquí en esta mierda? Ok. Agarrarlo con tranquilidad. Con tranquilidad, querrón. Con tranquilidad. Ok. Ese está a este. Luego, de aquí no es brincar a aquel. Es brincar a este. Y luego es a este. Y luego es a este. A este. O sea, es cuadro por cuadro, güey. No es brincar hasta el otro cuadro. Uy, güey. Güey, güey, güey. Creo que aquí la estaba cagando. Porque creo que no era para esto. Porque de aquí ya no veo qué vergas es. Güey, no. Güey. Uy. Ahí estaba la otra página, güey. Me fui muy arriba, cabrón. Ya me di cuenta que no me tengo que ir arriba, güey. Ah, la verga, güey. No mames. Está difícil, eh. Yo sé que ustedes van a decir. Ay, kernel. Qué pendejo estás. Está bien peladita. Yo lo paso con los ojos cerrados. Y a mi mamá que se la está encogiendo. No mames. Güey, me la voy a entrar con esta vida, güey. Ya llevo el checkpoint. Ok. Movil por abajo. ¿Qué hiciste a esta madre? Ok. Ah, la verga. Más gasparines, güey. ¡Oh! ¡No! Ay, güey. Es por eso que nunca he intentado jugar esa mamada. El de... I wanna be the guy, güey. ¿Cómo se llama esa mierda, güey? Nunca lo he intentado porque me cae a marcar. Que exploto a la verga. Rompo el pinche control en mil putos pedazos. O sea, nada más elevar el ki. No crean que aplastándolo, aventándolo. No, ya valió verga. Ya valió verga. Este por ocho, güey. No mames a la verga. Ojo su puta. Ok. Puedo creer que... O sea, van a ver que el nivel se va... Se va... Ay, güey. El control no me ayuda, cabrón. El control no me ayuda, güey. El pinche control está muy puteado. O sea, no está puteado, güey. Lo que pasa es que el botón con el que... ¡Bah! Güey, qué pedo con esta mamá. Voy a tener que elevar mi ki, güey. No lo quiero elevar. Porque hasta puedo hacerles vibrar a ustedes sus corazones. Pero no lo quiero hacer. Ok. Perfecto. Vamos a la segura, güey. No me voy a arriesgar, cabrón. Tranquilo, el pedo. El pinche Gaspari no me puede hacer nada, güey. Mientras el Gaspari no me alcance, güey. Está todo bien. El pedo es que no me puedo ir tan arriba. Porque luego no veo los... Güey, aquí caga el pelo. Aquí caga el palo, güey. No era así, güey. ¡No mames! ¿Ya vieron esas bolas que están ahí? Güey, qué bueno aquí. Qué checkpoint. ¡Oh, güey! No se puede poner checkpoint. ¡A chingar a tu madre! Checkpoint aquí. ¡Ay, cabrón! Por fin, güey. Checkpoint. ¡No mames! Ya estaba bien estresado, hijo de su puta madre. Aquí el pedo es que ¿a dónde tengo que ir? Aquí estoy, madre que güey. Güey, güey, güey. Güey, 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 güey. Güey, 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 güey. Güey, 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 güey. Güey, 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 güey. Güey, 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 güey. Güey, güey, güey. Ahí está la otra pinche. Esa mierda, güey. No es un putero de tramo. Ah, la verga acaban de explotar los pinches. Mierdas esas de pinches monos testiculares. A ver, ok. Allá abajo hay un puntito rojo. Pero no voy a ir por él. Porque voy a ir por la hoja esta. Y el pedo es que aquí ¿para dónde, verga? Le doy, pues. Qué chingada madre, güey. Ok, aquí. Güey. Oh, qué perro. Ok, vamos a poner el checkpoint. ¿Y aquí qué pedo? ¿Cómo me bajo? No me digas que tengo que agarrar todas esas mierdas. Oh, no, que ya está. Oh, no se la... No te la mames, cabrón. O sea, encima, cabrón, de que... Ok, lo bueno es que puse la vida aquí, cabrón. O sea, que cuando empiezo, empiezo con la vida llena. O sea, no es pedo. El pedo va a ser estos pinches monos cabezones de mierda. Pinches. Ok, cada vez que le pego uno, esto sale un cabrón. Ok, vamos a esperarnos acá. Me faltan dos puertas. Ven para acá, hijo de tu puta. No para pegarte un santo mazacuatazo a la verga. Toma, güey. Toma, puto, a la verga. ¡Oh, la verga! La manera más fácil de matarlos, yo creo que es así, güey. Mira qué pasó de verga. Me estoy... Toma, puto. Yo no tengo miedo. Venga para acá, hijo de su puta, madre. Te metiste con el equivocado, la verga. El más profesional de todos. ¿Qué me hará, güey, si me agarra algo? Algo me va a hacer esa pinche mono. Me va a aventar en casa a la verga, yo creo. No, ya, para que venga el puto. Güey, ya muérete, hijo de tu puta madre. Pinche mono de mierda. ¿Dónde están los otros? Vamos a ver, acá abajo. Ok, acá están los otros. Güey, esta madre va a estar cabrones. Ahí está el puto. Ya lo miré, ya lo miré. Está abajo el cabrón. No hay pedo. Aquí me lo aviento el tren. ¡Oh! Ah, güey. Ay, qué pendejo, abrí la puerta. La cerré bien, digo. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Güey. Güey, ¿cuánto aguantan estos monos, güey? ¡No mames! ¡Me pongo nervioso! ¡Uy! 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 ¡Ya déjame, hijo de tu puta madre! ¡Deja de acosarme! ¡Hinche acosador de mierda! ¿Y aquí cómo chingas? Bueno, qué pendejo iba a decir yo. ¿Y cómo, vergas, llego allá? Que me falta uno y es el que está acá, ¿no? No, este no es. Es el que está acá abajo, güey. Acá arriba, acá arriba me lo pego el tren, güey. Ya se abrió las puertas, valió, verga. ¿Te la puedo caer a este güey en la mazorca, güey? Toma, güey. Me queda un corazón, cabrón. O sea, que si me tocan muero. ¡Vale, verga! Qué difícil el juego, eh. ¡Ah, la verga, la verga! ¡Puro putacito! Güey. No quiero que me vayas a matar, hijo de tu puta madre. Ahí está, ya sé que me preocupaba. Ni tanto. Ni tanto, porque estos pendejos... También tienen... Piensan los hijos de su perra madre. Checkpoint, checkpoint. Otro checkpoint aquí al lado. Por si las dudas, cabrón, no quiero... Ah, pero ya tengo un putero de vida, así que ahora sí me la pelas, hijo de tu puta madre. ¡Vale, puto a la verga, no, gente! ¡Ay, cabrón! Por fin lo voy a terminar este pinche nivel. Toma, güey, a la verga. Bien destrozado. Ahí está. Cabrón, terminé el pinche nivel, güey. ¿Cuánto hice? No hice mucho tiempo. La vez pasada creo que duré más tiempo. Este episodio no fue tan largo. 22 minutos, 23. No está tan mal, cabrón, no está tan mal. Está bien, estuvo bien. Verga, qué pego en el pinche... Tengo otro sueño que el capítulo... O sea, sueño 2, capítulo 3, completado. Ahí está, ya vieron. ¡Ay, me sigue sangrando la pussy! Sí, pinche vieja, pues deja de diarte con el pinche libro, no mames. O sea, ya viste lo ancho que está el puto libro, no te la mames. ¡Ah, la verga, vele, vele! ¿Quién será ese pendejo? No sé, pero se ve muy acá, muy cabrona la verga. Va a tirar el libro la hija de su puta madre. ¡No quiero saber de ti! ¡Adiós! ¡Fucking libro de mierda! ¡Verga, güey! Se está excitando el libro, qué madres. Está la rúca, ¿no? Un día normal como siempre, ¿no? Prendió la luz. ¡Libro maldito! ¿Otra vez lo sigues leyendo, hija de tu puta madre? Pues, pinche, te encanta. ¡Hírala, hasta disfruta la verga, el pinche sangrado que tiene! ¡Va a echar las pinches manos! Mames, con esa madre te debías, ¿no? Con razón, sangras a la verga. Ok, vean dónde aparecí. Ya vieron dónde aparecí. Ok, perfecto. Aquí se va a quedar el episodio número 3. Espero que les haya gustado este episodio de Blood Pixels. Verga, estuvo muy difícil. Disculpen que en algunos momentos me haya quedado callado, pero es que estuvo bien difícil el puto episodio. Así que ya saben, si les gustó, denle me gusta, agrega a los favoritos, suscríbete al canal y, pues, nos estamos viendo. ¡Rayo!